El total de nueve casos de VIH se registraron en el mes de julio en el departamento de Chuquisaca, elevando la cifra a 74 y dando como grupo más vulnerable a adolescentes y jóvenes de entre 14 a 19 años de edad. Los últimos casos presentados al mes de julio son nueve casos, siete son de sexo masculino, dos de sexo femenino. Como siempre, lo más preocupante, cuatro de estos casos están dentro de los grupos etarios más vulnerables. Estamos hablando de adolescentes, personas jóvenes, adultas jóvenes que van entre los 14 a 29 años de edad. Cuatro de ellos están dentro del grupo entre 30 a 49 años de edad y uno que es mayor de 60 años. De estos, cinco tienen residencia acá en nuestra ciudad, dos en Santa Cruz, dos en Potosí. La Autoridad en Salud también pidió a los padres de familia y profesores hablar de manera abierta con los adolescentes y universitarios para evitar que tengan relaciones sexuales casuales sin protección.